¿Qué es la experiencia de la pedagogía hospitalaria? Y viene realizando grandes esfuerzos para lograr su implementación y contar con una mayor cobertura. En el Perú nos encontramos en este proceso de progresión con el reto de escalar a nivel nacional. En la región persiste el desafío de seguir innovando a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de generar la línea de formación docente especializada para la modalidad. También promover la línea de investigación desde este ámbito. Garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes es un desafío que requiere la transformación de paradigmas y estructuras del sistema educativo que de alguna manera han permanecido inmóviles exigiendo que sean los estudiantes quienes tienen que adaptarse. Sus conductas, sus comportamientos y sus necesidades al sistema educativo. Por dichos motivos, el reto de la atención a la diversidad en un sistema inclusivo implica un contexto de transformación que requiere proponer acciones estratégicas que hagan posible mejorar las condiciones de vida y la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad o en desventaja por diversas circunstancias. Como lo es la afectación de su salud, la inclusión en lo educativo comunitario y lo social. Con esto quiero dar la bienvenida a nuestros diversos invitados que nos acompañan desde Brasil, Ecuador y desde Uruguay. Luis de Lora. Él es docente especializado en discapacidad. Ocupó una amplia gama de cargos técnicos de alta jerarquía en el sistema de educación pública. Tuvo actividad paralela como profesor en formación docente. Registra publicaciones técnicas variadas. Registra actividad internacional cumplida en el ejercicio de sus diferentes cargos. Actualmente pone actividades de seguimiento y asesoría en inclusión educativa y educación hospitalaria. Tamara Espinosa. Ella es máster en psicopedagogía de la Universidad de Barcelona. Psicóloga educativa de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un postgrado en psicopedagogía de la Universidad Central de Chile. Tiene un diplomado en inclusión educativa en la Universidad Central de Chile y Organización de Estados Hidroamericanos en España. Y tiene un curso de educación inclusiva y especial en Israel. Es autora del modelo nacional de gestión y atención educativa hospitalaria y domiciliaria. vicepresidenta de la red latinoamericana y del CARIE por el derecho a educación de niños y niñas jóvenes hospitalizados en situación de enfermedad. Actualmente es subsecretaria de educación especializada, inclusiva del Ministerio de Educación del Ecuador. Lea Schuster Albertoni. Ella es pedagoga y psicomotricista, terapeuta de familia y pareja. Magíster en tecnología social y doctor en ciencias por la Universidad Federal de San Paulo. Es coordinadora del centro de formación y gestión docente en pedagógica hospitalaria de la Facultad Paulista de Ciencias de la Salud. Miembro del comité administrativo y grupo de investigación del proyecto académico de la red latinoamericana y del CARIE por el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes hospitalizados en situación de enfermedad. Es consultora de la Secretaría Municipal de Educación de San Pablo para la pedagogía hospitalaria. Con esto iniciamos la presentación de Luis Belora, que se titula Impacto de las aulas hospitalarias en Uruguay. Desafío y logros en su casa. Gracias Luis, te doy paz. Un honor para mí participar en este evento. Muchas gracias a los organizadores y un saludo grande, fraterno, a todos los que van a participar en este evento. Algunos con gran experiencia en aulas hospitalarias y en educación hospitalaria. Y otros quizá, como nosotros lo hicimos en su momento, iniciando. Nosotros recién hablábamos con Lea. Tenemos 14 años de antigüedad, que para nosotros ha sido un periodo muy importante de aprendizaje. Y por supuesto comenzamos con un centro de salud y en ese centro de salud una atención hospitalaria. Y de a poco hemos crecido, por suerte, muchísimos. Bueno, les quiero contar un poco la realidad de Uruguay, porque creo que es importante para todos conocer diferentes realidades. Porque sé que hay mucha diferencia por las características particulares de cada país y de cada región. Por lo tanto, es importante conocer para poder aplicar lo muy bueno de lo que cada uno ha logrado. Todos tenemos particularidades. Yo recién hablaba con Lea en las aulas hospitalarias de Uruguay. Están dentro del sistema de educación pública. Los centros hospitalarios son centros públicos y lo hacemos dentro del marco de la educación especial de Uruguay. No asimilando la educación especial en atención a la discapacidad, porque en realidad, conceptualmente, la educación especial no es eso. La educación especial es, como su nombre lo dice, una educación adecuada, adaptada, especializada para los diferentes casos, incluso para los alumnos con altas capacidades. Originalmente, nosotros lo hicimos dentro del área de educación especial, considerando situaciones de niños y jóvenes que tienen situaciones médicas y educativas especiales. Por eso, lo enmarcamos dentro de la educación especiales. Tiene alguna ventaja, porque dentro del sistema de educación especial tenemos una gama muy amplia de docentes con diferentes especializaciones. Por supuesto que este docente es maestro común, general, y además tiene diferentes especializaciones y posgrados que se pueden aprovechar mucho de acuerdo al caso. Bien, así que tenemos dentro de la educación pública, dentro de los centros sanitarios públicos, dentro de la educación especial. Hemos tenido dentro de la pandemia una suerte, porque al pertenecer al sistema público, Uruguay tiene un sistema universal de conectividad educativa. Que tiene una sigla que se llama SAIBAL, que esa sigla significa conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea. Es universal para todos los niños del Uruguay, para todos los jóvenes de educación secundaria del Uruguay, para todos los maestros, para todos los profesores y para todos los supervisores. Es decir, que esto estaba generado antes de la pandemia y, por supuesto, nos ha venido muy bien como una herramienta más para trabajar con estos alumnos. Bien, nosotros no tenemos escuelas hospitalarias, no tenemos ninguna escuela hospitalaria. Tenemos salas en los hospitales y trabajamos a pie de cama, trabajamos en la sala y trabajamos en todas las modalidades que nos permita el caso, que siempre es individual, y la situación del centro de salud y la situación del centro de salud y de ese alumno. Por supuesto, ya lo dije recién, el aula virtual ha sido ahora, ha pasado a ser algo muy importante. También tenemos la atención domiciliaria cuando el alumno deja el centro hospitalario, pero antes también porque hay una coordinación educativa, social, con las familias. Así que tenemos maestros que se encargan, maestros denominados en Uruguay, maestros comunitarios y maestros itinerantes. Los itinerantes, quiere decir que van al lugar donde se los necesiten. Y por supuesto que después del alta, tenemos el apoyo permanente de los especialistas en educación hacia el niño en su escuela de origen o, si no vuelve a la escuela, en el domicilio. Vieron que la variedad de situaciones es muy grande, es muy grande. Bien, ¿qué docentes involucrados tenemos? Para repasar un poco, tenemos el docente de la escuela de referencia, el docente de educación especial que está radicado en el centro de salud, los docentes de determinada especialización de acuerdo al caso, los docentes que van a los hogares, que son los docentes comunitarios y los docentes que hacen toda la coordinación de esta atención. Por supuesto que tenemos el director de cada institución y el supervisor. El director para nosotros es el que está en el centro escolar y el supervisor es un cargo que se encarga de una pequeña región que más o menos cubre unos 100 maestros. Es decir, que la gama de docentes involucrados es muy grande y muy necesaria. Bien, por supuesto que además la coordinación en estos casos es múltiple. Vuelvo a repetir, de acuerdo al caso, acá tenemos psiquiatras, psicomotricistas, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, profesores de educación física, traumatólogos y animadores en la expresión del arte y en la expresión verbal, no verbal, por la aplicación de técnicas, de distintas técnicas de expresión y animadores recreativos. Es verdad que ahora también, ustedes saben muy bien que en las aulas hospitalarias es muy necesario la parte lúdica, la parte del éxito en el aprendizaje, la parte de que el alumno se sienta cómodo, feliz, acompañado y ustedes saben también que lo que hace al alumno ser sumamente positivo son los éxitos personales que obtiene con sus aprendizajes. Bien, una cosa interesante creo para contar a los que están participando, es cómo se ha venido dando la formación del personal que atienden aulas hospitalaria. Nosotros específicamente no tenemos un título de perfeccionamiento para un maestro de aulas hospitalarias, pero sí tenemos dentro de la formación general una cantidad de formaciones paralelas. Dentro de las que podemos destacar acá, dentro de los centros hospitalarios se forman Ateneos, Ateneos de todos los participantes involucrados, y se invitan a nuevos docentes como futuros aspirantes a atender estas aulas. Hacemos estudios de casos. Usted sabe que el estudio de casos es un caso particulares donde se forma un equipo técnico específico para ese caso. No hay un equipo que sirva para todo, al contrario, el equipo se forma de acuerdo a la particularidad de cada caso. Y ahí se aprende a llegar a llegar a lo importante de las condiciones personales de aprendizaje de cada alumno. Otra cosa que ha sido destacada son las publicaciones que se hacen en determinados cierres, puede ser a mitad del ciclo o al final del ciclo, una publicación detallando una publicación como un tipo de investigación para que personas que estén interesadas, muy interesadas en tener los pormenores de los éxitos y las dificultades y las estrategias que se han abordado en esas publicaciones que tienen además un valor de acumulación, de experiencias, se pueden interesar en ello. Un capítulo muy importante, y los minutos se nos están terminando, son las innovaciones. Las innovaciones en educación hospitalaria es muy importante porque no podemos repetir la rutina de la escuela, que de pronto esa rutina en una situación normal no es mala, pero acá las rutinas no nos sirven demasiado. Hay que ir a elementos técnicos, científicos técnicos muy importantes. Uno que nosotros hemos progresado bastante y no es sencillo, es el diagnóstico pedagógico individual especializado. Generalmente los maestros de grado no están preparados, no es sencillo hacer un diagnóstico individual pedagógico, y hemos generado aprendizaje para que, para que el docente del aula hospitalaria, y lo comparte por supuesto con el docente de grado, puedan realmente saber cuál es el potencial, cuál es el nivel básico de aprendizaje para siempre estar teniendo ganancias educativas. No es una mera ejercitación en la aula hospitalaria, todo lo contrario. Es progresar en el aprendizaje de acuerdo al potencial y a la base de aprendizaje del alumno. Esto nos lleva, teniendo este documento en la mano y conociéndolo, a hacer diseños universales de aprendizaje. Lo que hace poco se llamaba adaptaciones curriculares. Es decir, un documento individual, donde el alumno tiene un currículo individual, coordinado con la escuela de origen, coordinado con el grado de origen, coordinado con los contenidos o con las habilidades que se están desarrollando en la escuela de origen, pero que le permite progresos asegurados. Y algo muy importante que le permite el diseño universal de aprendizaje es que tiene una evaluación también en libre. Por lo tanto, está garantizado el conocer los logros o está garantizado conocer las dificultades para superarlas. Bien. Otra innovación importante que hemos instalado en Uruguay es que los centros de diálisis, lugares donde van niños y jóvenes, muchos de ellos que están en diálisis todos los días, porque vieron que a veces hay diálisis un día sí, un día no, o dos días en la semana, pero hay personas que realmente están en diálisis todos los días y están cuatro horas todos los días. Y bueno, ha sido muy buena la propuesta de atender ahí en la sala de diálisis, que generalmente son salas muy modernas, porque una diálisis es una maniobra médica muy delicada. Y bueno, un tiempo aprovechado desde el punto de vista médico, porque están recibiendo su diálisis, y muy aprovechado por la parte pedagógica. Como yo decía al principio, que por eso fundamentamos mucho la educación especial, tenemos un centro que atiende chicos con dificultades, pero con altas capacidades. Entonces, ahí también se ha logrado, con diferentes especialistas, atender la parte de alumnos con altas capacidades, sobre todo trabajando mucho con programas informáticos que necesitan de alta capacidad, por ejemplo en robótica. Por lo tanto, esa innovación ha sido muy importante. La propuesta lúdica, yo escuché estos días a otros colegas latinos, americanos, la propuesta lúdica en su momento fue muy innovadora. Yo lo sigo considerando innovadora por los resultados que logra, porque la innovación se explica, no todo lo nuevo es bueno, si no tiene un logro importante. El concepto de innovación educativa se fundamenta en los logros, y lo lúdico educativo en la educación hospitalaria es muy importante. El aula virtual, el aula virtual con el chico en la sala hospitalaria o a pie de cama, con sus compañeros en simultáneo. Esto para nosotros ha sido espectacular, es una experiencia de inclusión muy importante, porque la inclusión no es solo el derecho a la educación. El derecho a la educación con inclusión. El modelo de aulas hospitalarias, de hecho, es un modelo bastante segregado. No confundir derecho a la educación con inclusión. En el modelo de aulas hospitalarias, tener actividades de inclusión no es sencillo. Bueno, el aula virtual en simultáneo con el chico en la sala o a pie de cama, con sus compañeros, con su maestro de origen y con su maestro de aula hospitalaria, ha sido, ese hace dos veces por semana, ha sido exitosísimo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la inclusión. Otra actividad de inclusión verdadera que se ha podido lograr en casos particulares, en estos centros de salud se han instalado rincones de juegos. Y ahí pueden concurrir o concurren programadamente el chico con, de pronto, amigos, compañeros de escuela e incluso a veces espontáneamente se han logrado reunir niños que andan por ahí. Es decir, controladamente desde el punto de vista médico y organizadamente. Pero esto también es una experiencia de inclusión muy importante. Ya lo dije al principio, no es para cualquier chico. Este chico tiene que tener desplazamiento, ya sea con silla de rueda o con bastones canadienses o con las ayudas que sea necesario, pero tiene que poder estar en la sala de juegos y desarrollar algunos juegos de acuerdo a sus posibilidades de salud. Y está también coordinado con los técnicos de recreación o con los propios maestros si son, por ejemplo, juegos de misa. Y la variedad es enorme. Quise contarles más o menos en 15 minutos una realidad que yo sé que es particular porque me consta que en otros países la parte privada juega un rol muy importante. Nosotros en el área privada no hemos incursionado, nos mantenemos dentro del sistema público, que tiene unas ventajas importantes con respecto también al control técnico de la superioridad. porque arrancamos desde el ministerio hasta los consejos desconcentrados, los supervisores del área técnica. Es decir, que la pirámide de mando, si se usa bien y la burocracia, si se usa bien, es un apoyo muy importante. Así que, gracias por escucharme y voy a escuchar atentamente a mis queridas colegas. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora vamos a dar pase a nuestra invitada, Tamara Espinosa. El tema de su presentación es Impactos de las aulas hospitalarias en Ecuador, Desafíos y logros en sus prácticas de abordaje. Bueno, para mí es un gusto enorme estar aquí. A nombre del Ministerio de Educación del Ecuador, reciban un cordial saludo de todas las autoridades. Muchísimas gracias, Lili, y al Ministerio de Educación del Perú por esta cordial invitación. Y muchísimas gracias por estar compartiendo también con Lea y con Luis en este importante panel. Bueno, les voy a mostrar un poco qué se ha hecho desde el Ecuador. Primero, empezar por nuestro marco legal, que es realmente un marco legal muy potente, garante de los derechos, entre ellos de educación y salud. Podemos ver aquí en este cuadro está la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se habla sobre lo que es la atención al grupo de atención prioritaria, entre ellos las personas en situación de enfermedad. Y desde salud también habla de cómo la atención hacia estos grupos debe ser integral. Por otro lado, tenemos el Plan del Buen Vivir, la Ley Orgánica Intercultural de Educación y el reglamento de la Ley Orgánica Intercultural, en el cual aquí se especifican las necesidades educativas y las necesidades educativas en las cuales están en una situación excepcional. Aquí también nos hablan del servicio de educación en casa y aulas hospitalares. Ya se menciona en nuestro reglamento. Tenemos además el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, en el cual la unidad responsable es la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, bajo la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva. Tenemos un acuerdo también en el cual habla de la educación inclusiva, social e inclusión, que más adelante les voy a comentar. Y algo importantísimo aquí, que es un acuerdo interministerial, el número 109, que fue expedido en el 2016, junto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, para el funcionamiento del programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, consumo de... Esto es un hito muy importante dentro del Ecuador, que es lo que nos permite garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento del programa. También nosotros nos regimos al marco legal internacional, que son justamente la declaración de niña, joven, hospitalizado, en tratamiento en Latinoamérica y el Caribe, en el ámbito de la educación, el cual fue un impulso tan importante. Y pongo, doy alusión justamente a estos 12 derechos que están establecidos, porque a partir de ellos nos da el modelo de gestión y atención educativa hospitalaria y domiciliaria. También, justamente para poder emprender con el desarrollo del modelo, nos hicimos esta pregunta, ¿qué necesita el estudiante en situación de enfermedad, hospitalización y o reposo médico prolongado? Necesita, como todos los niños, ¿no es cierto?, toda la población estudiantil, bienestar físico y emocional, educación, participar en actividades recreativas, culturales, deportivas y de todo índole, y fortalecer sus relaciones interpersonales. ¿En dónde se implementa el programa? Se implementa a nivel de la red de salud pública, en hospitalización, todos tienen derecho a recibir este tipo de programa, este servicio. Y adicionalmente, también la atención educativa en el domicilio, en los estudiantes que requieren reposo médico prolongado, es decir, más de 14 días, o por reiteradas ocasiones tienen este reposo dentro de sus hogares. ¿Cuáles son las responsabilidades de las carteras de Estado? Que creo que eso es importante mencionarlo. Desde el Ministerio de Educación, es importante asignar docentes permanentes e itinerantes para el programa. Los permanentes son los que están fijamente todas las horas laborables dentro del establecimiento de salud, y los itinerantes, que esa es una figura sumamente interesante, son docentes que pertenecen a una institución educativa cercana al establecimiento de salud, y ellos se dirigen por horas, como dar tutorías por horas, se dirigen a dar esas tutorías a los estudiantes, especialmente para los niveles de básica superior y de bachillerato, en pedagogía hospitalaria, de asignar un líder docente para el programa, y un profesional de la UDAI. UDAI es un equipo de profesionales de las carreras de pedagogía, educación especial, psicología educativa, que justamente ellos brindan asesoramiento a los docentes, hacen procesos de detección, evaluación psicopedagógica, entonces ellos van una vez a la semana de manera itinerante y de igual manera a los establecimientos de salud para apoyar tanto a los docentes así como a los estudiantes o las familias. Y adicionalmente tiene la responsabilidad de brindar asesoría técnica para la implementación, mientras que desde el Ministerio de Salud Pública, en todo lo que es en instituciones, hospital o CETAD, tienen la responsabilidad de habilitar espacios adecuados para implementar el programa. Es así que en el modelo de gestión y atención hay un capítulo de cuáles son las especificaciones, los requerimientos mínimos para que tiene que tener ese espacio, esta aula, porque ustedes saben, puede ser que nos dé un espacio muy pequeño y muy reducido, entonces hay este capítulo con estas orientaciones. Realizar adecuaciones a la infraestructura si es necesario, dotar de mantenimiento, seguridad, servicios básicos y acceso al Internet. Designar a un líder del hospital o CETAD, capacitar al equipo de educación sobre normas internas, bioseguridad y bioética, y brindar contención emocional a los docentes, al equipo de profesionales de educación. Cabe mencionar que el programa atiende desde el nivel de educación inicial, de los tres años, hasta bachillerato, todos los niveles educativos. Y justamente en la construcción y en la validación del modelo nacional de gestión y atención educativa hospitalaria y domiciliaria, nos apoyaron tanto Redlace, así como el Ministerio de Educación de Chile. ¿Cuáles son los enfoques del programa, partiendo del enfoque de derechos, de inclusión? Aquí realmente lo concebimos que está dentro de lo que es educación educativa inclusiva, desde la educación inclusiva, el enfoque desde el bienestar integral de la persona, otro de los enfoques que es ecológico contextual, y lo que es el enfoque de lo que es la atención integral, considerando obviamente que todas las necesidades integrales que necesita el estudiante. Para compartir cuáles son los procesos, digamos, que utilizan al establecimiento de salud durante su permanencia, cuando le dan el alta médica, les voy a compartir un video en el cual se ve cómo es el proceso, así como la metodología del programa. El objetivo del programa es garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de enfermedad, hospitalización, tratamiento y o reposo médico prolongado, mediante la continuidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo, hospitalario y domiciliario. Un estudiante con necesidades educativas especiales necesita una correcta articulación en los ámbitos de salud, educación, redes de apoyo y familia, para garantizar una atención integral. El proceso del programa es... 1. Derivación al programa. El personal médico, después de su visita diaria a los pacientes, deriva el personal del programa a los estudiantes que pueden recibir atención educativa, mediante la ficha número 1. 2. Ingreso al programa. El equipo de docentes y profesional de UDAI socializa a los padres de familia sobre el programa. Además, le indica al estudiante el aula y los materiales. La docente del programa llena la ficha número 2, de ingreso al programa con la información que proporciona el representante del estudiante. El docente llena la ficha número 3, la entrega mediante correo electrónico o personalmente a la autoridad de la institución educativa de origen, es decir, la institución a la que pertenece el estudiante. 3. Coordinación para la planificación curricular. El docente de la institución educativa de origen informa por teléfono, correo electrónico o mediante una reunión los contenidos pedagógicos que el estudiante debe continuar. 4. Planificación para la atención educativa. Los docentes del programa analizan el listado de estudiantes que pueden ser atendidos y realizan la distribución de los grupos de estudiantes. El docente del programa selecciona los recursos pedagógicos como material didáctico, tecnológico, guías didácticas, textos, entre otros. 5. Atención educativa. La atención educativa puede darse en el aula hospitalaria o en habitación mediante el aula móvil. La metodología de la atención educativa del programa es Múltiple, lúdica y flexible, personalizada, innovadora a través de TICs y las TACs. El personal del programa lleva a diario un registro de asistencia de los estudiantes a través de la ficha número 4. 6. Fortalecimiento de vínculos afectivos. Durante la permanencia en el hospital o domicilio del estudiante se fomenta el fortalecimiento de vínculos con sus compañeros, amigos y docentes. 7. Evaluación de aprendizajes y certificación. El docente del programa evalúa los aprendizajes de los estudiantes durante su permanencia en el establecimiento de salud o casa de acogida. Las calificaciones las registra en la ficha número 2, parte B. Después, reporta a la institución educativa mediante correo electrónico la ficha número 5. 8. Reporte alta médica. Mediante la ficha número 1, el médico reporta si el paciente está listo para la alta médica y da indicaciones. 9. Reincorporación educativa. El equipo de programa interviene con la comunidad educativa de la institución de origen para preparar el regreso del estudiante que ha permanecido en el establecimiento de salud y así tener una reincorporación exitosa. Bueno, ahí pudimos ver, ¿no es cierto?, cuál es el proceso, cuál es la metodología y sobre todo, todos los actores involucrados para garantizar el derecho a la educación. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Algo de recalcar. El programa inició en el 2006 con un convenio, un convenio más bien dicho entre una organización privada y el Ministerio de Educación. Entonces, ahí se iniciaron con la implementación de cinco establecimientos de salud, los cuales permanecieron hasta el 2015. Y es así que a partir del 2016 se empieza a fortalecer el programa y como ustedes pueden ver, actualmente tenemos 79 aulas hospitalarias. Implementado el programa en los establecimientos de salud de diferentes redes, de la red de salud pública, así como privada. Tenemos, por ejemplo, endosiquiátricos, también en estos centros de tratamiento para el consumo problemático de drogas, etc. Entonces, realmente, en cuanto a cobertura, hemos tenido en tan poco tiempo, del 2016 a la actualidad, grandes avances. Otros, bueno, hitos importantes que es necesario destacar es que del 2016, porque ahí sí tenemos estos registros mucho más controlados desde el Ministerio de Educación, se han beneficiado 96,157 estudiantes. Adicionalmente, 205 estudiantes se han graduado dentro del programa. Esto es algo importante. Nosotros tenemos el Instituto de Evaluación Educativa. Ellos hacen, son los encargados de elaborar la prueba para graduarse, es de manera digital, y ellos acuden a los establecimientos de salud o al domicilio para poder aplicar la prueba y en el momento que ellos requieren. Por lo tanto, en años anteriores, ¿qué es lo que pasaba? No podían gozar de su derecho de culminar su proceso educativo, mientras que ahora lo hacen y de acuerdo a sus necesidades. En cuanto al talento humano, tenemos 105 docentes permanentes, 54 docentes itinerantes, 79 profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión vinculadas al programa, 79 líderes de salud vinculados y personal médico involucrado. En cuanto al fortalecimiento de las competencias profesionales a docentes, lo han hecho en inclusión educativa, currículo actualizado, en adaptaciones curriculares y normas de bioseguridad. Y continuamos fortaleciendo constantemente sus competencias profesionales. Por otro lado, en cuanto al histórico de la implementación, como les dije, hemos ido con pasos agigantados. Desde el 2016-31 fuimos a 51 establecimientos, 68, 79 y 79 actualmente en este año. En cuanto a la sensibilización y difusión, que también es importante generar estas estrategias, se han elaborado videos de sensibilización. Este video justamente que les mostré informativo del proceso educativo y del modelo. reportajes constantes en medios de comunicación, eventos internos de inauguraciones, inicios de año, aniversarios, cartas abiertas y un plan de sensibilización para la reincorporación educativa de los estudiantes cuando regresan a su institución educativa de origen. En cuanto a equipamiento y recursos, se ha entregado aula móvil, que es justamente para los estudiantes que no pueden acceder al aula y se quedan en la habitación. Entonces, como le vieron en el video, mobiliario, material didáctico escolar, textos educativos, señal ética, uniformes, ¿no es cierto?, con las normas de seguridad para los docentes, credenciales y las fichas operativas. Bueno, así como tenemos hitos importantes, avances, también tenemos desafíos. En cuanto a la cobertura, es promover la implementación del programa en 157 hospitales hasta el 2030. Promover la implementación del programa en los establecimientos de salud privados. Y CETAT, que son privados también, porque cuando son privados, ellos tienen otras competencias. Por ejemplo, ellos ponen los propios docentes, ¿sí? Fortalecer la atención educativa domiciliaria, si bien lo hemos hecho, hay beneficiarios, pero necesitamos que esta cobertura sea a nivel nacional. En talento humano, incorporar docentes itinerantes en todos los hospitales y CETAT. Crear perfiles de docentes especializados en pedagogía hospitalaria. Generar un concurso específico por mérito de oposición para lo que es el docente hospitalario. Vincular estudiantes universitarios al programa a través de prácticas, pasantías pre-profesionales. Sí lo han hecho ciertas universidades, pero vemos que sería importante que en todos los hospitales estén. Lo que es en cuanto al levantamiento de la información, establecer procesos sólidos de recolección de datos. Para ellos es importante tener un sistema automatizado, como ustedes vieron en el video. Actualmente lo hacemos de manera manual. Pero sí es importante que haya los datos y que sean compartidos entre la escuela, la UDAI y el aula hospitalaria. En cuanto al fortalecimiento profesional, es importante coordinar la creación para la formación de cuarto nivel o especialización en pedagogía hospitalaria en las universidades del país. Ya se hizo una coordinación con la Universidad Católica para hacer un curso. Estamos trabajando con ellos, esperemos continuar y que se vaya concretando. Promover la investigación en el ámbito de pedagogía hospitalaria. Sumamente importante para ver las evidencias. Si hay, próximamente va a salir, por ejemplo, una evidencia en cuanto a la comprensión lectora dentro del programa de aulas hospitalarias, pero necesitamos fortalecer y ampliar mucho más. Y formar a docentes para la implementación del programa apoyados en las TIC y en las TAC. Bueno, realmente ahora con lo de la pandemia, si nos ha permitido de alguna manera irles fortaleciendo a los docentes, pero consideramos fortalecer toda esta metodología, estos recursos educativos digitales. Continuar el fortalecimiento del trabajo intersectorial, lo cual es muy bueno. Tenemos una excelente coordinación, articulación y relación con el Ministerio de Salud Pública, pero siempre es importante irlo fortaleciendo hacia la mejora de la educación. Y bueno, finalmente creo que me quedo con una frase que todos le conocemos a Olga Lizanzoay de la Universidad de Navarra, que siempre nos inspira a nosotros y es la siguiente. El que no entienda que una persona ingresada en un hospital tiene unas necesidades de atención que van más allá de lo médico físico, que un niño en el hospital tiene que seguir con las actividades que le son propias, como estudiar, jugar, hablar, reírse, estar con otros niños. El que no entienda que un niño con pronóstico fatal tiene derecho a seguir aprendiendo, interesándose por las cosas, realizando actividades, jugando. El que no entienda que esos padres con un hijo enfermo crónico tiene la necesidad de orientación, tiene sencillamente una concepción errónea o parcial de lo que es la dignidad. Bueno, realmente muy inspiradora esta frase. Y para culminar, que es nuestro eslogan, digamos, del programa, es porque para ellos no existen límites en sus sueños y para eso estamos aquí, para eso estamos, creo que como Latinoamérica y región, de continuar fortaleciendo por cada uno. Si bien es al hablar de números, ¿no es cierto? Creo que así sea un estudiante por ese estudiante, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar su educación y su bienestar integral. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias y con esto vamos a darle pase a Lea. Su presentación se titula Impactos de las aulas hospitalarias en Brasil, metodología de intervención educativa. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Y les pido disculpas directo porque yo hablo, mi lengua natal es portugués. Entonces, voy a intentar hablar un portugués lo más próximo posible del español. Me gustaría mucho relevar la importancia de este encuentro que junta países de Latinoamérica porque así como la red, así como los congresos que hacemos acá en Brasil y en otros países, así como la internet nos aproxima, es muy, muy importante que no estemos aislados, estemos todos juntos en un trabajo común de todos. En la salud y en la educación también, las que son muy específicas de cada región, las enfermedades son específicas, la población también, y acá en San Pablo donde vivo, que son 45 salas hospitalarias con 110 profesores, maestros, que es aún muy poco para el número de la población. Y no tenemos ainda un hall de cuántos chicos, niños, niñas, jóvenes, enfermos hay que se puede asesorar con la sala hospitalaria. Entonces, como les diría, como les dice, que acá en Brasil es una república federativa, cada región, cada estado tiene sus propias leyes, pero no voy a entrar en esta cuestión ahora, pero voy a buscar la Constitución Federal que habla de todos, habla del Brasil como un todo y habla de la integración siempre, que sea una universalización del ensino, hay una integración con su grupo escolar, la importancia del grupo escolar para niños como un todo. Entonces, vemos acá un paralelo entre la educación y la salud, que la salud caminó muchísimo, en los casos que eran fatales, como cáncer de los riñones, como habló el profesor Luis, la diabetes infantil, las vacunas. Entonces, tenemos acá muchos recursos de la salud que hacen del niño, un niño donde se busca una cualidad mejor de vida, una vida más prolongada. Pero, ¿cuál es la respuesta educativa para este camino que hace la salud? Las enfermedades, yo cito acá especialmente lo que tenemos mucho y que reflexionamos mucho es por las enfermedades crónicas, que se mejoran las cualidades de vida. El niño, cuando está en una situación muy, muy mala, va al hospital, pero se mejora, va a su domicilio o va de su domicilio a la escuela, de la escuela al domicilio. Es un tránsito muy constante con los crónicos, que hay repercusiones de la condición crónica en su escolarización. Entonces, este es mi objeto de estudio y de la Secretaría de Educación también, con una preocupación especial por la inserción más adecuada de los niños en la escuela regular. Estuve haciendo un contacto muy próximo, estuve en septiembre, en la Universidad de Barcelona, en las Islas Baleares, con el profesor Sebastián, profesora Mari Cruz, profesora Olga, como dijo Tamara. Y de ellos, trajo para acá, para Brasil, las que son las buenas prácticas en pedagogía hospitalaria, que son los ítems, indicadores de las buenas prácticas. Y las estamos utilizando en la implantación de las salas hospitalarias. Y trago a ustedes una experiencia muy concreta, que aún está empezando, tiene aproximadamente un año, y fuimos atropelados por la pandemia. Entonces, es una situación muy especial de empezar una nueva manera de implementar las clases hospitalarias. Entonces, el trabajo acontece en Guarulhos, es la segunda ciudad más poblada de São Paulo. Hay mucha gente, es un polo industrial, hay un aeropuerto muy importante. Entonces, hay muchas fábricas, pero la población que necesita hacer recursos es muy grande. En este espacio empezamos, yo trabajo para una organización social, que es la SPDM, que hace la gerencia de hospitales públicos. Y estoy en esa organización justamente para implantar las salas hospitalarias en los hospitales públicos. Es una organización que tiene su actuación en todo el Brasil, no solamente en São Paulo. Empezamos con Guarulhos, en un hospital muy especial, que es el Hospital General de Guarulhos. Y con la directoría de ensino, hacemos la cuestión de la educación con una escuela, la escuela vinculadora. Es una integración pública-privada, ya que no está solamente con el Estado, no es solamente pública. y esta es una escuela muy especial porque está trabajando mucho con la comunidad. Entonces, todo lo que se pasa en la clase hospitalaria trae un compartimiento, compartida con toda la comunidad. Así que sensibiliza a los padres de los alumnos de la escuela, los profesores, a tener una mirada muy especial para los doentes, los enfermos, especialmente los crónicos, identificarlos en sus salas de aula y saber cómo lidar con ellos. Acá vemos la directora de la escuela, es la profesora de la sala hospitalaria y ahí una profesora. La implementación, siguiendo las buenas prácticas, de una manera innovadora, hicimos con la Secretaría de Educación, la directoría de ensino de Guarulhos, que invitó a todos los profesores, coordinadores y demás supervisores de la educación común y especial, regular y especial, para que no solamente se restrinja la mirada para los alumnos enfermos, pero también para todos los alumnos con enfermedad que están en la escuela. y así se buscó la presencia de las autoridades institucionales y políticas. Hicimos una presentación sobre lo que es la pedagogía hospitalaria y también la idea es sistematizar las acciones que sean sistematizables al entorno, que las escuelas como un todo compartieran su mirada para los chicos enfermos y fomentan el trabajo colaborativo. Además, trabajamos con los profesores de la escuela regular e hicieron una pesquisa muy interesante con sus alumnos al respecto de lo que es la enfermedad crónica y salió una cantidad muy grande de alumnos con depresión y es una escuela que tenía tres casos de suicidio. Y los alumnos hicieron un trabajo muy interesante con una propuesta que cómo lidarían con la presencia de un alumno, de un amigo que está enfermo, que no se puede ir a la escuela. cómo serían sus actitudes, cómo serían su mirada, cómo serían su cooperación y fue un trabajo muy, muy interesante. Acá es la profesora de la escuela hospitalaria hablando con los profesores en una de las reuniones. También, como algo de buenas prácticas, trabajamos con el desarrollo profesional del profesional de la clase hospitalaria y de los otros también para que haya una integración, pero especialmente con el profesor de la clase hospitalaria de Guarulos, uno de ellos está acá, una de ellas. Acá, el trabajo, pero ahora para nosotros es un desafío muy grande la cuestión de la educación a distancia, porque las escuelas tampoco están preparadas y hay una dificultad muy grande de las personas de una clase menos favorecida tener el equipamiento que se puede usar con más facilidad. Entonces, aquí con un tablet, una sala, pero muchos de ellos usan los celulares de sus padres y que también trabajan y necesitan del celular. Entonces, estamos con este gran desafío, un reto muy grande para implementar efectivamente, pero el trabajo está caminando, está caminando muy bien con la profesora y con la clase, con la escuela vinculadora. Y acá tenemos las reuniones que son de formación con todo el equipo de la escuela, de la educación especial, de la escuela vinculadora y de la clase hospitalaria. Entonces, lo que traigo acá para reflexionar es algo que la escuela cuando se incentiva que el alumno con enfermedad tenga su participación en la escuela presencial o virtual, es necesario que la escuela sea acolladora, sea promotora de la resiliencia. Y este trabajo solamente se hace cuando el equipo todo de la escuela junto con nosotros del hospital se puede caminar. entonces, entonces, la escuela, el alumno que es recibido por el profesor como alguien singular, como dije el profesor y también Tamara cuando habló de un diagnóstico inicial para saber el piso de cómo está este alumno, lo que necesitamos trabajar con él, de la psicopedagogía, de la psicomotricidad para que junto con la escuela cambia la mirada para este alumno. El alumno llega con su equipaje, con su vida, con su historia, con su histórico escolar, muchas veces de bullying, de mucho sufrimiento. Los alumnos que tienen enfermedades importantes en los riñones, que hacen la hemodiálisis y que muchas veces van a la escuela con un catéter, con el equipamiento, todos sufren mucho bullying y los demás también. Entonces, trabajamos muchísimo con las escuelas para recibir los alumnos con enfermedades especialmente crónicas y trabajamos también mucho con las familias porque la escuela puede ser aterradora, instable, especialmente para los estudiantes que escapan de los estándares establecidos, que les ponen un rótulo, que les ponen una marca y eso, trabajar la resiliencia del alumno, de la familia, pero también estamos muy dedicados a esto, a trabajar con las escuelas. El gran dilema ahora, el gran desafío es, no es, el derecho a la educación que hay, pero permanecer en la escuela y permanecer de una manera muy, muy seria, muy real, muy real. Les traigo de Brasil, muchas gracias, un abrazo, un beso virtual de todos y de todas y agradezco muchísimo por la oportunidad de oír, de trabajar, de entender las otras realidades también y traerla nuestra realidad como vivimos la cuestión de los alumnos enfermos. Muchísimas gracias. Gracias, Lea, interesante lo que nos presentas desde la realidad de la peaje hospitalaria en Brasil, importante lo que nos señalas a partir del avance de su marco normativo, también la articulación que tienen con la comunidad que aporta e influye dentro de la práctica educativa. Otro aspecto importante a partir de la presentación es la participación y el desarrollo de la peaje hospitalaria no solamente dentro del establecimiento de salud sino también en institución educativa orientando y dando esta asistencia a los docentes y a los directores para que justamente cuando el estudiante se reincorpore pueda estar de la manera más efectiva posible. Un aspecto que rescato común con las otras presentaciones de nuestros países y también en Perú es la evaluación diagnóstica que realizamos en la fase inicial para poder dar una respuesta pertinente y flexible a la atención educativa de los estudiantes pacientes. Bien, con ello vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas del público, están muy interesados por conocer justamente cómo es la pedagogía, cómo es que ustedes avanzan y desarrollan la pedagogía hospitalaria en sus países, cómo son las prácticas educativas, las estrategias. Los docentes nos preguntan Luis, en Perú estamos en proceso de desarrollar la línea de formación a pedagogía hospitalaria a partir de la experiencia en Uruguay sobre los trayectos de formación docente, qué desafíos presentan en la práctica educativa en el ámbito hospitalario y domiciliario en Uruguay y también nos preguntan qué sugerencias nos brindas a la formación de maestros hospitalarios en Perú. Muchas gracias Luis. Como yo les contaba hoy, dentro de la gama de posgrados y de especializaciones Uruguay no tiene formación en educación hospitalaria. Si utilizamos las formaciones generales, los del maestro de grado que son muy importantes porque un muy buen maestro puede perfectamente con los apoyos necesarios desarrollar actividades docentes de este tipo. Y después aprovechamos toda la gama que sí tenemos de posgrados que son múltiples y son de acuerdo a las necesidades que se vienen planteando. En realidad tenemos una gama muy amplia en discapacidad, en discapacidad auditiva, discapacidad visual, en psicosis y autismo, en discapacidades motrices, en dificultades de aprendizaje, puede ser que me esté olvidando de alguna. Sí, como yo diría que lo importante es no buscar lo que me falta, sino hacer base en lo que sí tengo y bueno, nosotros lo que sí no tenemos experiencia en países gigantescos como Perú, como Brasil. pero hay que comenzar de alguna manera y yo diría que quizá, pero no por mucho tiempo, tomar un centro para hacer experiencias previas, eso sería una recomendación, tomar un centro, tomar gente que esté muy interesada en el tema, nosotros por supuesto que ahora con esta conectividad podemos ofrecer apoyos a ustedes, ustedes pueden buscar apoyos en lugares donde realmente saben que ha habido experiencias exitosas, tienen que hacer su propio camino porque lo contextual es muy importante, como yo dije al principio, la experiencia de Uruguay y cualquier otra experiencia es muy importante para que cada uno tome lo que realmente le cabe y deseche lo que contextualmente no es significativo, bibliografía hay mucha, me imagino que Perú se irá incorporada a Reddace a la red de educación hospitalaria de América Latina y el Caribe, que es una red que ya ahora tiene los mismos 14 años que tiene Uruguay porque se formó en ese momento con una experiencia muy importante y desde la Fundación Carolina Laura Riquelme estoy seguro que ellos van a tener muy buena voluntad de apoyo, acá las compañeras citaron también conocida de Reddace de la Universidad de Navarra creo que por ahí está el camino buscar internamente primero la gente que está muy interesada fijar un centro o una ciudad para comenzar y buscar los apoyos que ya les mencioné para realmente no perder la oportunidad de establecer esta disciplina que técnicamente es muy valiosa siempre la educación es valiosa en cualquier lugar pero en estas situaciones es sumamente importante así que por acá les dejo mi aporte y además me tengo que ir así que les mando un beso grande a todos y espero estar en comunicación permanente con ustedes muchas gracias a ustedes a ustedes bien tenemos otra de las preguntas que nos hacen desde las direcciones regionales de educación muchos directores Tamara quieren saber y conocer acerca de los procesos de gestión en Ecuador sabemos que en Ecuador en muy pocos años han tenido una progresión a nivel de la implementación y coberturas de las aulas hospitalarias llegando ahora a tener 79 aulas desde el 2015 ¿cuáles son las buenas prácticas en la implementación de las aulas hospitalarias en Ecuador y qué recomendaciones nos podrían brindar para la progresión y la implementación del servicio domiciliario? yo creo que una de las prácticas es la incorporación como les dije inicialmente de los docentes itinerantes yo creo que eso es de destacar de pensar que la educación no se da únicamente en cuatro paredes dentro de la institución educativa y es sacarle a un docente de su zona de confort e ir a otro un establecimiento de salud con todo lo que implica estar frente a situaciones un poco más complejas en situación que están en situación de drogas los estudiantes en una condición digamos de algún problema de salud mental gracias Tamara y bien continuando con las preguntas tenemos otra de los directores de las instituciones educativas Lea a ellos les gustaría conocer acerca de los principales aspectos relevantes a considerar en el proceso de reincorporación del estudiante que se encuentra en situación de hospitalización y tratamiento ambulatorio a su institución educativa ¿qué nos podrías recomendar para esta fase este proceso? Yo estuve en la clase hospitalaria estoy en la pedagogía hospitalaria a casi 20 años implanté una clase hospitalaria en un hospital en San Pablo un hospital público en la universidad donde yo era de la universidad ahora estoy retirada y el tema de la inclusión del alumno con enfermedad en la escuela fue el tema de mi doctorado y surgió de la experiencia de la dificultad de las profesoras y del equipo que yo coordenaba de hacer una fuente del hospital de este alumno con su escuela regular ¿no? Entonces lo más que nos toca es no competir porque los maestros de la escuela muchas veces cuando hacíamos un teléfono porque era un hospital de referencia un hospital cuaternario y que había estudiantes de todo el Brasil y a veces de Bolivia también de otros países cuando llamábamos por teléfono no conocían lo que era el trabajo con clase hospitalaria y hacíamos una una aquí acá se habla una parcería trabajamos juntos hablamos lo que es el trabajo y que no estamos en una área de competición pero estamos trabajando juntos con este alumno y este alumno que cuando está en la sala hospitalaria tiene la posibilidad de un diagnóstico de aprendizaje y muchas veces trabajar sus dificultades lo que no se pasa muchas veces en la escuela la escuela también no sabe cómo trabajar esto porque son muchos alumnos de una clase entonces es una una forma de colaboración de estarmos juntos y por esto es mi interés específico hoy en día y que traje para acá para hablarnos hoy de cómo trabajar justamente con las escuelas la importancia de las escuelas en el proceso del retorno del alumno que nunca salió del ensino regular cómo se hace este intercambio para traerlo a la realidad de la escuela muchísimas gracias Lea por que nos comentas y compartes llegó el momento de la despedida qué interesante todo lo que nos han podido compartirle a Luis y Tamara felicitamos el trabajo que vienen desplegando desde sus ámbitos para desarrollar la pedagogía hospitalaria sin duda vamos a compartir más espacios de intercambio de aprendizajes y seguir mejorando nuestras líneas de acción nuestras prácticas educativas y estos hallazgos que van a contribuir a mejorar la atención integral de los estudiantes que se encuentran en situación de hospitalización o con tratamiento ambulatorio desde el Ministerio de Educación del Perú y desde la Dirección General de Servicios Educativos Especializados nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias ¡Gracias!